Esta es la presentación para la distribución hipergeométrica y de Poisson. En primer lugar nos referiremos a la distribución hipergeométrica. Diremos que esta es una distribución del tipo discreta, dado que se tienen que contar el número de veces que se repite una de dos opciones en una muestra. Por ello es que se puede afirmar que como se está trabajando con una variable aleatoria dicotómica, entonces la distribución hipergeométrica es una distribución binomial con una población finita. Donde la fórmula que usamos, probabilidad de x es igual a r combinados de x en x por n-r combinados por n-x entre n combinados de n en n. Podemos decir que n mayúscula significa el tamaño de la población, r el número de éxitos en la población, n tamaño de muestra y x el número de éxitos en la muestra, por lo que nos preguntamos cuál es la probabilidad de que suceda ese número de repeticiones. En el ejercicio número 1 decimos, hay 25 alumnos, 14 de ellos son varones en el cuarto semestre de una sección en el instituto, 5 de ellos faltaron el jueves. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de los ausentes sean mujeres? Se trata de una población finita, dado que la cantidad de alumnos total es 25. Y en esta muestra tomamos como el número de éxitos r igual a 11, porque en la pregunta se refieren a ellas. El número o tamaño de muestra es 5, porque son 5 los alumnos que faltaron el día jueves, y nos preguntamos por la probabilidad del número x igual a 2, que puede suceder en estos 5 alumnos que faltaron el día jueves. Desarrollando la fórmula que anteriormente dijimos, tenemos entonces que para x igual a 2 se usa combinatoria de 11 de 2 en 2, por 25 menos 11 combinado de 5 menos 2, entre 25 combinados de 5 en 5, lo que resultaría en 0.3768. En sus calculadoras, 11 combinados de 2 en 2, por 14 combinados de 3 en 3, entre 25 combinados de 5 en 5. 0.3768, que es el resultado que hemos obtenido aquí. Con otro tipo de calculadoras, sería de la siguiente manera. 11, aquí está la tecla de combinación, combinados de 2 en 2 por 14 combinados de 3 en 3, entre 25 combinados de 5 en 5. igual a 0.3768. Si hacemos otra pregunta, con los mismos datos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los ausentes sean varones? En este caso, n tamaño de población viene a ser 25, porque seguimos refiriéndonos a los 25 alumnos anteriores, pero en este caso, r ya no es 11, sino 14, porque nos estamos refiriendo a los varones. En este caso, el número de varones vendría a ser el número de éxitos. N5 fueron los que faltaron el día jueves, y volvemos a preguntarnos por dos de ellos que puedan ser varones. Cambiarían algunos de los números que hemos asignado a la fórmula. Entonces, como ahora, sería 14 tomados de 2 en 2, 14 combinados de 2 en 2, por 11 combinados de 3 en 3, entre, ahora vamos a esta parte, 25 combinados de 5 en 5. 0.2826. Para otro tipo de calculadora, esto también sería de la siguiente manera. 14 combinados de 2 en 2, por 11 combinados de 3 en 3, entre 25 combinados de 5 en 5, igual 0.2826, que es el resultado que obtuvimos. ¿Cuál es la probabilidad de que máximo 1 de los ausentes sea varón? En este caso, debemos usar la misma teoría que usamos con la distribución binomial. N es 25, tamaño de población, R 14, número de éxitos, porque nos están preguntando por varones, n minúscula es igual a 5 alumnos, que es la muestra, y x máximo 1, que debemos escribir de forma matemática, x menor o igual que 1, es decir, de 1 hacia abajo, máximo 1. Entonces, tendríamos que hacer una sumatoria, considerando 1 como máximo, hacia abajo, incluiríamos la probabilidad de 0. Esto sería igual a decir, si calculamos una a una las probabilidades, la probabilidad de 0 sería igual a, lo que nos daría como resultado, 0.00869. Para la probabilidad de 1, utilizando la misma fórmula, resultaría 0.0869, lo que al final, sumado, nos daría un resultado total de 0.0957. En el ejercicio número 2, nos hablan de un grupo de trabajo, que consta de 5 ingenieros y 9 técnicos. Si se elige aleatoriamente a 4 individuos, para ser asignados a un proyecto, ¿cuál es la probabilidad de que mínimo, se considere un técnico? En este caso, N mayúscula, debe ser la sumatoria del total, de ingenieros y el total de técnicos. En este caso, 5 más 9, es decir, 14. La muestra, debe ser, igual a 4, dado que el número de individuos, que se van a tomar, aleatoriamente, es ese, 4. El número de éxitos, en la población, es igual a 9, dado que la pregunta, se refiere, a los técnicos, y por ello, R es igual a 9, porque son 9 los técnicos, en la población. X, viene a ser, el mínimo 1, que nosotros debemos escribir, matemáticamente, como X mayor, o igual que 1, es decir, mínimo 1, de 1, hacia arriba. Bueno, con estos datos, hacemos, el desarrollo, de la sumatoria, de todas las probabilidades, desde X, como mínimo 1, hacia arriba, hasta 4. Entonces, la probabilidad de 1, más probabilidad de 2, más probabilidad de 3, más probabilidad de 4. Lo que, me está resultando, en que, es una sumatoria, muy larga, y puedo aplicar, la regla del complemento. Por ello, la regla, del complemento, me dice, que debo hacer, 1 menos, la probabilidad de 0, que es la que no está contenida, en esta sumatoria. Calculando, entonces, la probabilidad de 0, con la fórmula, nos resulta, 0.005, y eso resultaría, en 1 menos 0.005, igual a, 0.995, que sería, la probabilidad, de que como mínimo, si se eligen 4 personas, 1, sea un técnico.